Hoy chicos os quiero hablar de un tema muy importante que es la batería en iOS 14 Hay muchos de vosotros que me habéis dicho que habéis notado una bajada de rendimiento de la batería o de la duración de la batería Así que vamos a resolver estos problemas y antes de nada también os tengo que decir que estas soluciones pues afectan también a iOS 13 Incluso a los que tengáis algún sistema operativo anterior prácticamente algunas cosas sí que afectan Otras no, lógicamente son exclusivas de iOS 14 así que vamos a empezar por una cosa que considero importantísimo Y supone probablemente el 60% diría del gasto de batería que tienes en tu iPhone Lo primero es el brillo, el brillo es una de las cosas que más gasta batería en tu sistema operativo ya sea iOS 13 o iOS 14 Y tienes que mantenerlo controlado, no estoy diciendo que tengas todo el día el iPhone al mínimo de brillo Pero sí que lo tengas a la mitad o incluso que si eres un poquito despistado tengas activado el brillo automático Esto puedes hacerlo en ajustes, accesibilidad, pantalla y brillo si no me equivoco Y aquí lo puedes habilitar el brillo automático Si crees que controlas, que puedes hacerlo, que puedes controlarlo Pues manténlo tú pero siempre por la mitad y si estás fuera y hay mucho sol puedes subirlo un poquito más Y ahora que iOS 14 están de moda los widgets tienes que tener mucho cuidado con algunos widgets Porque lógicamente yo recomiendo poner uno o dos widgets en la pantalla de inicio Pero ya más, ten mucho cuidado con algunos que se están refrescando en segundo plano constantemente Y puede que, bueno, estén accediendo a demasiados recursos y consuman bastante batería en segundo plano Así que es muy recomendable que si añades algún widget, pues no te estoy diciendo que no los añadas Pero uno o dos como máximo para, bueno, pues no gastar tanta batería Y del mismo modo están activas las automatizaciones de atajos en iOS 14 Y funcionan bastante bien, no como en iOS 13, que funcionaban regular Y yo tengo alguna que otra, ¿vale? La primera es que una vez yo conecto a la carga mi dispositivo Se activa el modo bajo consumo, ¿vale? Esto lo hago porque realmente cuando estoy conectando el dispositivo me da la sensación de que carga más rápido Si tengo activado el bajo consumo, ya que a veces lo estoy usando y así, bueno, pues acelero un poquito la carga La segunda automatización que también os recomiendo es que una vez el dispositivo baje del 40% o del 30% Depende de vuestra forma de utilizarlo Que se active también el bajo consumo Esto lo hago para no esperar hasta el 20% en días en los que necesito el dispositivo No puedo cargarlo, entonces una vez baja del 40% o del 30% Ahí ya le activo automáticamente, le digo que se active el modo bajo consumo para que así me dure más Hay algunas funciones de accesibilidad bastante chulas que se activaron en iOS 14 Por ejemplo, si nos vamos a accesibilidad, nos vamos a toque y tocamos dos veces atrás Podemos activar una función como por ejemplo una captura de pantalla Esto se puede hacer a partir del iPhone 8 en adelante Y tengo que deciros que esta función sí que consume bastante batería o consume batería al menos Porque tiene que estar buscando a ver si hay toques para realizar esa acción Tanto dos toques como la de tres toques Yo la tengo en nada a no ser que realmente la utilicéis en el día a día Que ahí sí que la podéis utilizar sin ningún problema También otra opción que yo recomendaría desactivar es la de reconocimiento de sonidos A no ser que lógicamente la necesitéis por otras razones Pero realmente es otra opción que tiene que estar activo el micrófono Para ver si realmente se escucha algún sonido de esos y notificaros Así que intentad mantenerla desactiva en este caso si tenéis la posibilidad Y sé que es algo obvio pero intentad también tener el bloqueo automático en un minuto o algo menos Porque hay mucha gente que es despistada Deja el dispositivo encima de la mesa y no lo bloquea Esto puede hacer que gastemos mucha más batería sin darnos cuenta y sin utilizar lo que es peor Así que lo más recomendable es poner el bloqueo automático al menos en un minuto para no olvidarnos Y otra cosa que debéis desactivar también es airdrop porque veo muchísima gente con el bluetooth y airdrop activado y realmente no lo utilizan ¿Vale? Pues es recomendable que al menos lo dejemos desactivado hasta que lo vayamos a utilizar Es 5 segundos chicos y la verdad que ahorraremos batería a lo largo del día Así que si no utilizamos por favor tenedlo desactivado Y otra opción que siempre recomiendo de las más importantes son las actualizaciones en segundo plano de las aplicaciones En general aquí vamos a encontrarla y lo que tenemos que hacer yo tengo solamente wifi Ya que cuando estoy en casa pues no me importa que estas aplicaciones estén actualizando en segundo plano Porque tengo el cargador cerca pero cuando estoy fuera de casa sí que me interesa que no estén actualizándose en segundo plano Hay aplicaciones que no lo quitéis por ejemplo Google Maps es importante para la navegación o Apple Maps O hay otras aplicaciones que con sentido común podemos no desactivarlas Pero hay otras que por ejemplo algunos juegos que se estén actualizando en segundo plano La verdad que no me hace ninguna gracia No quiero sus notificaciones y no quiero lógicamente que estén consumiendo recursos de mi dispositivo Así que intentemos quitar estas aplicaciones de la actualización en segundo plano Y de la misma manera las notificaciones como os hablaba parece que esto es una tontería Que consumen muy poquitos recursos pero se va sumando a las otras cosas Y al final sí que consumen bastante autonomía de la batería Así que intentemos las notificaciones desactivarlas de aquellas aplicaciones que directamente no queramos Sé que da pereza hacer al principio pero una vez lo hacemos ya lo tenemos para siempre Para el uso del dispositivo en el día a día Si nos vamos a los ajustes, a privacidad, a localización y nos vamos a servicios del sistema Hay una opción que recomiendo desactivar que se llama lugares importantes Donde va a hacer como un tracking lógicamente anónimo de los lugares en el que nosotros nos encontramos Y bueno esto se va a registrar aquí Lo hago directamente no tanto por privacidad sino también por consumo de batería Hay otras opciones que aquí podéis mirar si realmente utilizáis o no Pero bueno yo solamente desactivaría esta También si nos vamos a Siri y buscar Hay una opción que yo no utilizo y es que prácticamente no utilizo Siri Por tanto tengo desactivada la opción de Hey Siri Ya que va a estar siempre pendiente de si la utilizamos o no Así que realmente esta opción me parece que está bien desactivarla Igual que las sugerencias en el buscador o las sugerencias que no vayamos a utilizar Es algo que nos hará ahorrar muy poquita batería si queréis no lo desactivar Pero bueno yo lo hago porque realmente tampoco lo utilizo Y algo muy importante para aquellas personas que tengáis un iPhone X, un XS o un 11 Pro Es decir dispositivos con una pantalla OLED Es tener activado lo máximo posible el modo oscuro Porque esto ya sabéis que depende de la pantalla Pero cuando estamos viendo un contenido en negro Lo que van a hacer los píxeles OLED de pantallas OLED es apagarse en vez de poner un color negro Así que una vez apagado va a ahorrar más batería y por tanto esto a largo plazo nos va a ahorrar muchísimos minutos muy valiosos Así que si tenéis un dispositivo con pantalla OLED usad en modo oscuro por favor Y hay muchas personas que tienen muchas aplicaciones en su dispositivo que no utilizan Pues es tan sencillo como irte a los ajustes, a la App Store y darle aquí la opción de desinstalar aplicaciones que no usas ¿Por qué? Porque gracias a esto te van a consumir menos recursos en segundo plano Y por tanto vas a ahorrar batería Tener las aplicaciones necesarias no solo es bueno para tu almacenamiento Sino también para la autonomía de tu batería Así que esta sería una opción y ya vamos llegando al final con un consejo rápido Y es que te vayas directamente a los ajustes, a batería y veas aquí las aplicaciones un poquito más abajo Donde puedes ahorrar batería Si utilizas mucho Instagram pues ponte un limitador de las horas a las que utilizas Instagram Si realmente te preocupa la batería Que haya personas que realmente no le preocupa nada y por tanto la utilizan y la utilizan Y no les importa cargar el dispositivo Pero bueno, si miras aquí verás un montón de datos súper relevantes de las aplicaciones que más utilizas Y las que más te consumen batería Así que con esto ya tenemos un pequeño resumen de cómo puedes ahorrar batería Con iOS 14 y en iPhone en general Ya que estas cosas y estos ajustes se pueden extrapolar a cualquier otro dispositivo Y a cualquier otro sistema operativo Así que espero que te haya gustado Espero que ahorres batería Y si tienes algún consejillo que a ti te funciona Déjamelo en los comentarios para así que todos podamos descubrirlo Y así ahorrar batería que es lo que queremos Así que nos vemos como siempre en el siguiente vídeo Si quieres más vídeos sobre iOS 14 Te voy a dejar por aquí una etiqueta o si no en la descripción Un montón de vídeos relacionados y de trucos que probablemente no sabías Así que nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao chicos!